Bueno, muy buenas noches gente linda, ¿cómo están todos ustedes? Este es un programa más de Cumbia 90. ¿Cómo está mi amiga Cristina? Todo bien, por ahora recuerden siempre del distanciamiento, recordar que hay muchos casos de COVID, así que a cuidarse, recuerden el sábado 21 horas, ¿sí? Para todos los televidentes. Por televisión33.net, acordate, fue un programón el programa anterior, el amigo... ...Ureña, la verdad que estuvo muy lindo, muchos llamados, la verdad que estaba muy contento. Muy bien, el amigo Ale Vega también, no te olvides, bueno, estuvieron mirando a todos nuestros seguidores que nos ven de sábado tras sábado, también los que nos están viendo en YouTube. Hoy tenemos un programa especial, decime quién tenemos de invitado en la noche de hoy. La nueva Santa Fe y vamos a hacer la entrevista a Ariel Fernández. Muy bien, muy bien, así que bueno, te invito a vernos, vamos con esto que es Cumbia 90. Puesto número 3, Betu Urueñas. Ves, al final era verdad, que te alejarías. Ves, al final era verdad, que te alejarías. Un día, sé, sé que voy a olvidar tu voz, un día Márchate de aquí, vuelvas a llamar, quiero estar sola y no pensar Y duele que, ya no te importe más, si me quedan tus recuerdos, nada más Y ahora que, no sé lo que va a continuar, brindo con mis amigos, ¿por qué no estás? Y ahora que, sé que mi tiempo es más, brindo con mis amigos, ¿por qué no estás? ¡Oh, no! ¡Norte y sur argentino! ¡Cubia Pérez! ¡Cubia Pérez! ¡Norte y sur argentino! ¡Cubia Pérez! Márchate de aquí, vuelvas a llamar, quiero estar sola y no pensar Y duele que, ya no te importe más, si me quedan tus recuerdos, nada más Y ahora que, no sé lo que va a continuar, brindo con mis amigos, ¿por qué no estás? Y ahora que, no sé lo que va a continuar, brindo con mis amigos, ¿por qué no estás? Y ahora que, no sé lo que va a continuar, brindo con mis amigos, ¿por qué no estás? ¡Sí! Y ahora que, no sé lo que va a continuar, brindo con mis amigos, ¿por qué no estás? Y un saludo para Varela, que me dijeron manden saludos a toda la familia Arena, a Lanús, como siempre Córdoba, Chaco, que siempre nos ven, a la familia Espíndola, a todo Herli y a Living Cabello. Living Cabello, muy bien, ahí un saludo grande para el chino Cabello que es el cumpleaños, así que la vamos a estar pasando, vamos a comer un rico asado dentro de un rato. Y bueno, tenemos que invitarte para que vayas al teatro, decime, contame un poquito. Sábado 7 de mayo, venía a ver al Rey Yuli, al Teatro Astro. Muy bien, el Teatro Astro, el Rey Yuli, cumple 54 años de trayectoria con la música, así que bueno, lo vamos a estar viendo ahí el amigo Osvaldo Sánchez, un saludo grande. Igual en cualquier momento lo tenemos acá cantando a Lucas, que canta muy bien para representar, para la fiesta y todo lo demás, o no, Lucas. El tributo a Walter Olmo, ahora lo vamos a hacer cantar unos temitas. Un saludo para la familia Gómez, para todos mis hermanos, mi familia, para un amigo Roberto y para toda la gente de la banda. Muy bien, para Roberto Centauri que vino a ver el programa hoy. Así que bueno, seguimos con los saluditos, seguimos con esto que es Cumbia 90. ¡Gracias! 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 Querido hermano, hoy después de tanto tiempo te he venido a saludar, mis harapos y avergüenzas no te marches, solo he venido a contarles mi verdad. Me marché un día, por la ilusión de hacer mi vida nada más, yo tenía un trabajo y un hogar, un amor que adoraba locamente, sin imaginar el destino final. Una noche la encontré en otros brazos, en mi corto, en mi lecho y sin duda me arrojé, el cegucido, con mis manos sus vidas fui a cegar. ¡Gracias! Bien, queremos agradecer a toda la banda por haber venido, por haber compartido con nosotros este espacio de entrevista a la nueva Santa Fe, algo para despedirse, los saludos, dónde van a estar, sus redes sociales, quién no puede contratar los teléfonos de contratación. Bueno, nuestra contratación es 11-32-7457-03, buscarnos en Youtube, en Facebook, en Instagram, buscamos en todos lados, en la página también de la nueva Santa Fe. De la nueva Santa Fe. Y bueno, agradecer a ustedes, a Marino, por la invitación, a Martín García, porque siempre está apoyando a esta banda, incondicionalmente ese hombre tiene un gran corazón, y la verdad que parte de lo que nosotros estamos acá es gracias a él, creo que la mayoría. Así que se lo agradecemos de corazón, allá en San Lorenzo, le mandamos un beso grande, y bueno, también dejadme mandar estos saluditos, porque si nos matan a todos. Y saludar a mis compañeros de trabajo, más que nada, a Antonio Ayala, a Damián Moco, a Leo Romero, con mucho cariño y respeto para todos ellos. Y bueno, y contento una vez más, por estar con mis amigos, mis compañeros de la música, agradecer a Cumbia 90, que es lo mejor que pueden haber pasado. Gracias por invitarnos, Cumbia 90. Gracias por la invitación. Lo mejor que nos puede haber pasado en este año, y el año pasado, tan malo que pasamos a nivel musical y a nivel mundial. ¿Se sintieron cómodos con nosotros? ¿Pueden llegar a volver? ¿Qué le podemos decir? En vivo, se puede volver en vivo, Marino, Marino. Se puede volver en vivo. Se puede volver en vivo, a nosotros nos gusta tocar en vivo. Así, bueno, ya está aprobado. ¿Aprobado, Marino? La próxima. Bueno, le queremos agradecer también tu nombre, ¿cómo era? Cristina. Cristina, por el respeto y el compromiso hacia nosotros para cada pregunta, porque te hemos dicho en secreto que no nos preguntes cosas que no nos tenés que preguntar. Es mentira, mentira, esto es televisión verdad, amigo. Así que bueno, agradecerles a todos. A todas las radios. A todas las FM de Zona Sur. Que es la joya que nos está pasando continuamente todo el tiempo. La exitosa. La exitosa. Que sabe mejor que yo. Para acá Pro de Récord, para acá Récord. Para Gonzalo, amigo Gonzalo de allá de Radio Open, abrazo grande. Y bueno, Cristina. Bueno. Gracias por esto. Esto fue Cumbia 90 y con la banda La Nueva Santa Fe, que lo vamos a escuchar en este momento. Gracias. Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangra las heridas que dejó querer sin ti. Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Me ahogaba la nostalgia que dejó. Cuando pienso en ti, tu cuerpo y mi cuerpo, vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, me aferra del dolor que aún se ahoga en mí. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo te di. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Y aferro esta nostalgia que quedó. Y aferro esta nostalgia que quedó. ¿Dónde está mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo y mi cuerpo, vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, me aferra del dolor que aún se ahoga en mí. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo te di. Cuando pienso en ti, nunca pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo fui, que yo fui, que yo fui. Lula Azul Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro de ti llego, y te olvidaste de mi querer Dime, dime que ha pasado, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque busca tu otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime que fallé, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime que fallé, si te brindé todo mi querer Lula Azul Lula Azul Lula Azul Lula Azul Lula Azul Después de tanto tiempo, no quiero ni acordarme De lo que ayer viví Te di mi amor entero, que a ti no te he importado Nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas A herir mi corazón No quieras con tus llantos, no quieras con tus besos Por lo que pasó Y ahora tú, y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Lula Azul Lula Azul Lula Azul Me creíste presa fácil Para ti Pero me diste la cara Porque fue muy clara La intención que di No me prestaré yo nunca Ni seré juguete Con quien te divierdas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo Porque incluso a tiempo Pude darme cuenta No lo niego Puso estuve De caer Y te lo aseguro que era Lo que más deseaba Tener tu querer Pero hiciste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Me enseñaste pronto Pobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya no ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va Se te va Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que traerte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que traerte Tu orgullo Porque no caí De que sea tuyo Y tendrás que traerte Y tendrás que traerte Y tendrás que traerte Bueno Esto va para todas las EFM Del país Y son las dos De parte De la nueva Santa Fe Nos pasaron dos palabras Sabemos perdonar Es fácil eso haber dicho Lo siento Pero nos sobra orgullo Y nos falta humildad Y cuesta tanto esfuerzo Ser el primero en hablar Que cuando uno se acuerde Es tarde ya Tarde ya Volverte a ver Yo daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo Que se me escapó Y decir no siento Una y otra vez No me sirve la razón Si tu no estás Si no estás Así Esto va para vos Martín García De parte De la nueva Santa Fe Volverte a ver Yo daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo Que se me escapó Y decir no siento Una y otra vez No me sirve la razón Si tu no estás Volverte a ver Yo daría media vida Por volverte a ver Aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y decir no siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tu no estás Si no estás Aquí Osa Esto es de parte De Javier Alberto Para vos Llámame ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y Nemesis Trollana en Instagram. ¿Qué es? Un hombre hija de un árabe, me parece de una novela que yo miro, que mira a mi mamá en Canal 11. No, es Cabello Cristina escrito al revés. ¡Ah! Tenía su secreto, habla al revés también, muy bien. Bueno, la entrevista fue muy buena, así que la nueva Santa Fe con todos nosotros. Y quiero también despedirme de todos los alumnos que nos ven y nos mandan saludos a todos los chiquillos de primero hasta sexto año que nos ven, de todos los colegios. A el colegio secundaria número 4 y a todo el colegio de Avellaneda y a los CEN que está abierta la inscripción. Por lo tanto, el que quiere seguir estudiando. Muy bien, los chicos que hay que están estudiando, quien se quiera anotar con la profe Cristina ya sabe. Bueno, nos estamos viendo Cristina. Chau, chau, nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!